Dejemos el fútbol, hablemos de una atleta ecuatoriana, Juliana Angulo. Ella está en España, la situación económica cada vez más complicada, difícil mantenerse entrenando pensando en logros a nivel mundial. Hoy pide ayuda. Ojalá que todos nosotros y las entidades estatales y empresa privada puedan extender una mano para una gran atleta ecuatoriana. Juliana Angulo se encuentra viviendo por casi dos años en la ciudad de Guadalajara, España, a donde viajó con la finalidad de prepararse y mejorar su marca en el salto largo para obtener un cupo para los próximos Juegos Olímpicos del 2021. Con la pandemia no se ha podido trabajar muy bien, que se diga. No hemos podido lograr estos objetivos a nivel de competencia porque se han cancelado, se han suspendido la mayoría. Juliana posee el récord nacional de salto longitudinal en techo con 6,37 metros y el aire libre con 6,60 metros, que lo consiguió en la República Checa. Está a solo 22 centímetros de la clasificación olímpica. Para entrar a los Juegos Olímpicos hay dos formas, por ranking y por marcas. Por ranking entran las 32 mejores saltadoras que estén en el ranking y por marcas hay que saltar 6,82. Yo tengo 6,60 como récord nacional. Su estadía en España ha sido muy complicada, ya que no ha tenido ningún ingreso económico tanto del gobierno como de la empresa privada, por eso pide su apoyo para su campaña luchando por unos Juegos Olímpicos. No puedo continuar aquí viviendo, sustentándome. Es complicado, es muy duro no tener apoyo, no recibir apoyo, pero espero mucha gente me pueda ayudar y así continuar y seguir entrenando y mejorando y lograr este sueño que es llegar a Tokio 2021. A partir del mes de diciembre tendrá varias competencias en la República Checa, Eslovaquia y Alemania donde buscará la marca para estar en los próximos Juegos de Tokio. El atleta al momento se ubica entre las 30 mejores del mundo. Diego Almeida, 24 horas.